El observatorio este viene a ocupar un espacio, un lugar en la ciudad que tiene que ver con poder poner a disposición del estudio, del conocimiento, las propias prácticas de las organizaciones deportivas de la ciudad. Es tomar a las organizaciones deportivas, los deportes y las disciplinas, dentro del ámbito académico, poder investigarlas, poder ver cuáles son las características, la estructura y el perfil del sistema deportivo de la ciudad. O sea que en esta primera instancia creemos que tiene que ver mucho con la vinculación académica que tiene la universidad con alrededor de 140 organizaciones deportivas que son las que están prestando oferta deportiva en la ciudad. ¿Todas estas instituciones van a estar representadas en el observatorio? ¿Cuál será la conformación? Bueno, eso va a depender también de cómo trabajemos hacia adentro el observatorio. Por supuesto que están todas invitadas a participar y bueno, después tendrán que armar una estructura de trabajo con su reglamento, todo para ver cómo van a estar representadas todas las organizaciones. Pero en principio queremos y creemos que sí van a tener que estar representadas todas o al menos invitadas a participar. ¿En este primer encuentro cuáles son los ejes que se van a trabajar fundamentalmente? Bueno, no. En este primer encuentro lo que hacemos es la inauguración oficial del observatorio. Por eso hemos invitado a mucha gente. Pero bueno, la idea es poder dar el primer paso con la oficialización y que el observatorio comience a hacerse un lugar dentro de la academia pero también dentro de las organizaciones deportivas de la ciudad para saber, bueno, que acá está el espacio de la universidad al servicio de la ciudad, al servicio de la región para ofrecer nuestro conocimiento, para proponer a nuevos proyectos de investigación que tomen precisamente a las organizaciones deportivas como parte de su objeto de estudio. ¡Gracias!